Estamos en el gimnasio del Instituto de Secundaria Blasque Báñez de Cullera. Os presento a Edgar, que es alumno de segundo de bachillerato. Yo soy Rafa, profesor de Educación Física. Y hace tres meses nos planteamos un reto. Un reto que consistía en realizar más de 120 flexiones en un minuto entre los dos. Han pasado esos tres meses y vamos a intentarlo. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!